El café de San Luis ¿Será que uno sube aquí a la torre? A la infiel Ah no, pero esto es el hotel Ah no, este es el hotel Puta, tan grande esto man Ahora le gusta el heladito, como un heladito Un heladito No, pero aquí no, aquí no Yo lo vi atrás Mira que tan bonito que se ve ese cielo Hombre, mira el cielo, mira Es que ese cielo Parece que estuviéramos de cielo Sí, mira que estábamos de noche Chica, vamos de ahí otra vez Sí No he podido ver la infiel, no está la infiel ¿Por qué Colombia no hace una huevonada así con un pueblito paisa? No Y la torre del café y todas huevonadas, miren Colombia pues es una ciudad así Allá, y allá no Ah no, aquí, aquí en Estados Unidos De Pisa, mira, viniendo Pisa Mira aquí 130, perdón, viniendo Pisa No, no, aquí en Estados Unidos Yo compré una maletita, ya nada con la fe Esta misma maleta no va de barato Para allá, porque ya no me caen las huevonadas Mañana allá No, yo también estaba vendiendo Oye, la maleta estaba vendiendo todo el mundo y estaba vendiendo hoy Oye, pero no puedo yo ver la hipoputa torre infiel No, ahora escondieron nuestros perracos Ahí fue madre, ahí fue el hotel ¿Para qué vení? El hotel, el hotel ¿Para qué? Pégale Garaje Juevota Y esto sigue caminando Mira Le necesité Le perolá De qué culé Le arreglé De la profecía Ruch Ruch Mira Por París, hermano, miren El problema Es para conseguir Tenemos que ir al otro lado Para poder ver la fuente Para que pasemos la calle y vemos la fuente Yo no sé a dónde salimos aquí, hermano Es que esa torre, yo creo que esa torre es Salimos de un casino ¿De qué? De un casino Entramos a otro casino ¿De qué? ¿De qué?